Continúa informándote con nosotros, ahora presentamos 11 noticias, emisión meridiano. Vea esta tarde en 11 noticias, emisión mediodía, mañana sangrienta, deja una mujer y dos hombres muertos en San Pedro Sula. Hombre murió ahogado por salvar la vida de otros ciudadanos en el río Guascorán, en Nacaove Valle. Diputada Suyapa Figueroa califica de Judas a Luis Redondo y a quienes le acompañaron a la cena el pasado jueves, donde manifestaron que celebraban la alianza con Libre. Les guste o no les guste, la sede tienen que acogerse a las zonas libres. No se puede ceder un tan solo ápice del territorio nacional, así lo afirma el diputado Eliud Girón. Mientras la medida de frijoles incrementa 14 lempiras en su precio, autoridades de gobierno anuncian la compra masiva del grano para enfrentar especulaciones. Y en noticias internacionales, joven de 15 años, deja 5 fallecidos en Carolina del Norte, entre ellos un policía en un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Estas y otras informaciones a continuación en Once Noticias, emisión Mediodía. Muy buenas tardes, Honduras, gracias por acompañarnos en esta emisión de Once Noticias Meridiano. Hoy viernes culminando la semana 14 de octubre de 2022, por supuesto, le traemos lo último de noticias del ámbito nacional e internacional. Y para dar inicio a las informaciones, saludo a mi compañero Darío Bonilla. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. A ustedes, como siempre, muchas gracias por informarse con Once Noticias, emisión Meridiano, a través de Canal 11, las frecuencias de Radiovisión Honduras y a nivel internacional por el www.canal11.hn. Vamos a dar inicio con las informaciones. Hoy viernes, lamentablemente, se ha presentado una mañana sangrienta en la zona norte del país y es que Gerling Díaz nos da a conocer que una mujer y dos hombres han perdido la vida de forma violenta en San Pedro Sula. Hacemos un enlace con nuestro compañero hasta ese sector. Adelante, Gerling. Buenas tardes. Muchas gracias. Efectivamente, informamos en este contacto sobre esta mañana de viernes sangrienta que se ha registrado acá en San Pedro Sula, donde lamentablemente han perdido la vida de forma violenta dos hombres y una mujer. En el caso de esta fémina, ella murió asesinada en el sector de Naco Cortés, esto que pertenece al municipio de San Pedro Sula. Ella supuestamente se trasladaba a su lugar de trabajo cuando fue atacada por malvivientes en una de las calles de La Cuchilla, en este sector, y se murió producto de varios golpes que le propinaron con un palo. Según los familiares, su muerte pudo deberse al robo porque no tenía el teléfono celular entre sus pocas pertenencias. La víctima ha sido identificada como Lourdes Melisa Noriega, quien lamentablemente ya ha ingresado su cadáver a la morgue del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula, luego del levantamiento que harían sus familiares para llevarlo hasta su casa de habitación. Entre tanto, en la colonia Reparto Los Ángeles, del sector Rivera Hernández, siempre acá en la capital industrial del país, dos hombres han sido encontrados asesinados, a los cuales, previamente, antes de darles muertes, los habrían dado una severa golpiza y también los habrían asesinado con saña y brutalidad, ya que tenían parte de sus manos atadas y se encontraban entre sacos y bolsas plásticas. Ellos estaban abandonados en lo que es el inicio de unos potreros en el sector Tamarindo, muy populoso, donde se ha convertido también en un botadero de cadáveres, siempre acá en el sector de la Rivera Hernández de San Pedro Sula. Estos dos hombres han ingresado a la morgue del Ministerio Público en calidad de desconocido acá, siempre en San Pedro Sula. No, pues portaban documentos al momento del levantamiento cadavérico de los responsables de los asesinatos. La policía no tiene pistas de ninguno de ellos. Esto es lo que puedo informarles en este contacto. Vuelvo con usted. Buenas tardes. Gracias, Herlin, por este informe desde la zona norte del país. Ahora Gisela Calix nos da a conocer que un hombre murió ahogado, esto por salvar la vida de otros ciudadanos en el río Huascorán, en Nacaume, Bahía delante, Gisela. Así es, compañeros en Estudio y Televidente de Once Noticias. Este joven que después de que le ocurrió esta tragedia fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público, fue identificado como Erick Misael Pérez Rubio. Esta mañana sus familiares han retirado su cuerpo de este sitio para llevarlo a su lugar de origen y darle cristiana sepultura. Él estaba trabajando en el Amatío. Él trabajaba y como que por ayudarle a unas personas a cruzar el río, bueno, esa es la información que nos dieron, ¿verdad? Porque yo aquí estaba, en Pérez Cigalco. ¿Cuántos años tenía él y cómo se llamaba? 28 años. Se llama Erick Misael Pérez Rubio. ¿Y a qué se dedicaba? No, él trabajaba en construcción, de lo que le saliera. ¿Y las personas que él intentó rescatar sobrevivir? Pues dice que no sé, no les sabría decir sí o no, porque supuestamente fueron dos compañeros de trabajo que se ahogaron y solo a él lo han encontrado. El día de ayer ingresó el cadáver de Erick Misael Pérez Rubio. Su levantamiento cadavérico fue realizado en la ciudad de Nacaome. Ya se le practicó su respectiva autopsia médico legal y en estas horas de la mañana fue retirado por sus familiares. Por otra parte, personal del Cuerpo de Bomberos también dio a conocer que siempre en la zona sur del país un hombre fue rescatado porque perdió la vida por ahogamiento y fue identificado como patrocinio moreno. En próximas emisiones de Buencio Noticias le ampliaremos esta información. De momento este es mi reporte y vuelvo con ustedes al set principal. Muchas gracias a Gisela Calix por este informe. Y en el ámbito judicial se han revocado las medidas a exfuncionarios de Invest que estarían implicados en casos de corrupción en el marco de la pandemia del COVID-19. Vamos a ver lo que ha publicado el Poder Judicial a través de su cuenta oficial en Twitter. Dice, en el caso del imputado Alex Moraes, Giron deberá cumplir prisión preventiva en el primer batallón de las Fuerzas Armadas. Además, se le agendó la audiencia preliminar para el 27 de octubre. Recordemos que se les habrían dado medidas sustitutivas a la prisión preventiva mientras se estuviera desarrollando este proceso en contra de Alex Moraes y el ex titular también de Invest H. Más adelante vamos a estar haciendo un enlace con nuestro compañero Giovanni Villalobos quien se encuentra en los juzgados pertinentes para traernos todos los detalles respecto a esta información. Ahora en temas del ámbito internacional, gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana, Glenn García nos da a conocer detalles de cómo habría ocurrido realmente el crimen de la turista hondureña Carla Zelaya, quien fue asesinada en Perú. Adelante. Después de un arduo trabajo de excavación que se prolongó por más de seis horas, la policía encontró el cuerpo de Carla Xiomara Zelaya Godoy, la ciudadana española de origen hondureño que llegó al Perú para pasear con su pareja y a simple vista presenta lesiones en el cuello. Estaba envuelta con plástico y había sido enterrada. La policía viene estableciendo una línea de tiempo de lo ocurrido para saber exactamente cuándo y en qué circunstancias la joven fue asesinada por Jorge Alfredo Minaya Garay, quien ya confesó ser el autor material. La joven tenía trabajo en Inglaterra y ella debía haber regresado el día 23 de septiembre. Al no retornar al país donde laboraba, inmediatamente allá en Inglaterra se pone el conocimiento de la policía internacional y eso nos permite a nosotros la búsqueda. Una vez recibido este pedido, inmediatamente se activan los protocolos respectivos. Carla Xiomara trabajaba y vivía con su pareja que es un peruano con nacionalidad española en Londres. Allá eran empleados en una compañía de limpieza y decidieron disfrutar de sus vacaciones en Perú en septiembre. Primero fueron a Cusco y luego arribaron a Lima. Carla le contaba todo por mensajes y audios de WhatsApp a su familia. Que ella dejara de enviar estos mensajes fue la primera alerta para su hermano que vive en Estados Unidos. El 22, mi mamá habló con ella ya por la tarde que ella iba en un taxi ya para la casa de la mamá de Jorge. Y ya en Lima, ¿no? Ya en Lima, que ya estaba en Lima. El 23, ella le mandó un audio a una tía mía en España. ¿Y esa fue la última vez que se comunicaron? Sí. Carla Xiomara nunca volvió a España. Sin embargo, el confeso asesino, de acuerdo a su movimiento migratorio, salió del Perú con dirección a Chile el 1 de octubre. Luego habría comprado otro boleto de avión con dirección a Europa. Le ha dicho a la policía peruana que tiene intención de entregarse a las autoridades en Inglaterra. Actualmente, Jorge Alfredo Minaya está siendo requerido por las autoridades en Inglaterra y España. Y siempre en el ámbito internacional se vive una tensión bastante amplia en la península de Corea, ya que aviones de Corea del Norte sobrevuelan muy cerca de la frontera con Corea del Sur. Desde Seúl, el periodista Sebastián Mujica nos informa gracias a la Lealza Informativa Latinoamericana. Efectivamente, una noche de bastante tensión se vivió en la península coreana. Corea del Norte disparó 170 disparos de artillería al Mar del Este, violando un tratado de 2018 que databa entre ambas Coreas. Y además, 10 aviones norcoreanos sobrevolaron la línea táctica cercana a la zona desmilitarizada, la frontera entre las dos Coreas, violando también tratados entre ambos países. Corea del Norte respondió enviando aviones F-35A a sobrevolar dicha zona también. Todo esto ocurrió desde la noche del jueves hasta la madrugada de este viernes. El ejército del pueblo de Corea del Norte indicó que esto es una respuesta a las provocaciones de Corea del Sur con sus ejercicios militares con Estados Unidos y Japón. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha estado también supervisando los disparos de misiles balísticos, test balísticos que se han llevado a cabo varios de ellos estos días acá en la península. Corea del Sur respondió con su consejo de seguridad diciendo que estas provocaciones son inaceptables. Y además, Corea del Sur procedió a sancionar a 16 individuos norcoreanos y 15 organizaciones de ese país las primeras sanciones unilaterales ocurrían desde 2017. Para la Alianza Informativa Latinoamérica desde Seúl, Corea del Sur, informó Sebastián Mujica. Y en nuestra nota internacional le damos a conocer que un nuevo tiroteo se ha registrado en los Estados Unidos ya que un joven de 15 años dejó al menos 5 muertos esto ocurrido en Carolina del Norte. Se ha registrado un nuevo tiroteo que enluta a Estados Unidos. Por lo menos 5 personas fallecieron, entre ellas un agente de policía que se encontraba fuera de servicio. En esta ocasión, la tragedia se dio en un vecindario al este de Raleigh, en Carolina del Norte. Según informaron las autoridades, otras dos personas fueron trasladadas al hospital, un agente de policía con lesiones leves y otra víctima civil de 59 años que se encuentra en estado crítico. Las fuerzas de seguridad informaron en una rueda de prensa que el principal sospechoso por el asesinato de las 5 personas durante el tiroteo es un joven blanco de 15 años, quien vestía ropa de camuflaje y llevaba consigo una escopeta de doble cañón. El atacante fue puesto bajo custodia y se encuentra en estado crítico luego de ser abatido por la policía. No se proporcionaron motivos ni detalles adicionales sobre el responsable de la masacre. Por su parte, la alcaldesa de Raleigh calificó el hecho como algo triste y trágico y dijo que se debe poner fin a la violencia sin sentido en Estados Unidos. Este es un informe para 11 Noticias. Le recordamos que este mes termina tu oportunidad para el cambio. Así es, el 31 de octubre es la última fecha para cambiar tus placas. Saca tu cita en www.ip.gov.hn, ve al centro de entrega más cercano y cambia tus placas. Este es un mensaje del Instituto de la Propiedad y del Gobierno del Socialismo Democrático de la Presidenta Xiomara Castro. También tenemos excelentes recomendaciones de parte de Cable Color y es que con sonrisas y videollamadas queremos a todos conectados. Contáctanos llamando al 2263 1010 y contrata el paquete que más te convenga. Cable Color, empresa regional orgullosamente hondureña. Y si de salud se trata, le recomendamos Botánica Works Menopausia. No más días difíciles durante la menopausia. Elimina los sopocos, sudoración excesiva, inestabilidad emocional durante esta etapa. Por supuesto con Botánica Works Menopausia. Tenemos que hacer una breve pausa. El retorno más información en 11 Noticias. Continuamos con Mateo 11 Noticias, emisión Meridiano. Y ahora Víctor Badares en temas económicos nos da a conocer que mientras la medida de frijoles incrementa 14 lempiras en su precio, las autoridades del gobierno han anunciado la compra a nivel eso masivo de este grano para enfrentar las especulaciones. Víctor Badares nos tiene todos los detalles. Gracias. Gracias compañeros en los estudios. Televidentes de 11 Noticias con el ingeniero Alejandro Amador. Él es el jefe de operaciones del Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola. Hoy ingresando frijol a propósito, ingeniero, en un momento que ya el precio de la medida de frijol ha alcanzado hasta 110, 120 lempiras en los mercados. Muy buenos días a todos, a nuestros amigos televidentes que nos están viendo. Sí, es importante mencionarles que en Lima hoy por horas de la madrugada ya estamos ingresando frijol. De hecho hoy caeron 900 quintales de frijol. El día de mañana tenemos programado para otros 900 quintales. Y la próxima semana tenemos una programación hasta el momento para 3.500 quintales de frijol. Es importante lo que usted menciona. También decirles que en alianza estratégica con Banasupro, Lima ha sacado ahorro carpas donde la medida de frijol está a 75 lempiras. ¿Verdad? Para actuar con el objetivo que tiene Lima, que es contrarrestar el mercado nacional. ¿Verdad? Poder contrarrestar esos altos precios que se están presentando. ¿Se garantiza con esto abastecimiento en el mercado nacional? Nosotros solo podemos asegurarle una cosa al pueblo hondureño y es que vamos a cumplir con el objetivo, que es garantizar la reserva estratégica. Por lo tanto, contribuir con la seguridad alimentaria de nuestro pueblo hondureño. Se han asignado fondos ya para la compra. Ingeniero, ¿de cuántos son tus fondos y hasta cuánto se puede comprar en reserva estratégica? Bien, buena pregunta. Nosotros hemos tenido apoyo total por parte del gobierno, por parte de la presidenta Xiomara Castro, donde nos han asignado fondos ya, porque si ustedes se dieron cuenta, en tiempos anteriores nosotros hacíamos compra, pero sin tener fondos. De hecho, ahora nosotros estamos recuperando eso, lo que es la credibilidad, por parte del productor al Instituto Hondureño. Por ejemplo, nosotros hoy implementamos lo que es un pago inmediato, que ahora lo más que nos vamos a tardar son 15 días, que teniendo registros anteriores nos tardábamos hasta 6 meses. Y bien, nosotros ahorita tenemos un total para comprar de frijol, en un total de 60.000 quintales. Y 114.500 quintales para lo que es maíz. Entonces, maíz y frijol, primero y segundo lugar en la dieta del pueblo hondureño. Muchas gracias, Ingeniero. Importante esto, tomando en cuenta, compañeros, reiteramos que ya hoy, por ejemplo, en lugares como la Feria del Agricultor y el Artesano, que ha sido uno de los lugares donde se ha mantenido el precio de frijol, ya alcanzó incluso los 104 lempiras por medida. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal. Muchas gracias, Víctor. Y siempre en el panorama económico, pero a nivel internacional, desde Londres, Sarah Prim, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos da a conocer los detalles sobre la destitución del ministro de Economía del Reino Unido. Listra se ha quedado sin sus dos hombres fuertes en economía. Ha cesado tanto al ministro, Quasi Cuartén, como al secretario general del Tesoro. Y lo hace poco después que presentaran sus presupuestos de otoño. Unas cuentas polémicas porque contemplaban una rebaja fiscal histórica, sobre todo dirigida a las grandes empresas y también a los que cobraban rendas más altas. La propia Listra ha salido en comparecencia de prensa de urgencia para explicar sus cambios, entre otros, que a partir de ahora el titular de Economía será Jeremy Hunt, más cercano al sector moderado dentro del Partido Conservador, pero también para anunciar que daba marcha atrás en algunos de esos puntos polémicos del presupuesto que habían causado agitación en los mercados y habían agudizado la crisis económica en Reino Unido. Entre esas medidas se da marcha atrás en esa rebaja del impuesto de sociedades. Ya no pasará del 25% al 19%, como quería el anterior titular de Economía, sino que se mantiene al 25% y tampoco se elimina el tramo más alto del IRPF. Los impuestos para las que cobren más seguirán siendo del 45%. Unos cambios en esos presupuestos que de momento han sentado bien a los mercados, pero que no calman todavía el terremoto político en Reino Unido. Y cada vez más voces dentro del propio Partido Conservador piden la dimisión de Listras cuando hace poco menos de un mes que llegó a Downing Street. Desde Londres ha informado Sara Prim para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias a nuestra Alianza por este informe. Ahora en temas de país, Fernando Arteaga nos da a conocer que la diputada Suyapa Figueroa ha calificado este día al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, como Judas y también a quienes lo acompañaron en la cena del pasado jueves, eso en la celebración de la alianza con el Partido Libre. Fernando Arteaga nos tiene todos los detalles. Gracias compañeros. En el estudio de 11 Noticias, la doctora Suyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras. Doctora, usted en Twitter respondió también a esta publicación de Luis Redondo que dice que junto a las personas que salen ahí recuperaron precisamente la presidencia y el gobierno de la dictadura. ¿Qué opinión le merece la controversia que se ha generado nuevamente con estas publicaciones? Bueno, todos sabemos quiénes fueron los que recuperaron a la gobernanza en este país, quiénes fueron los que sacaron a la narcodictadura del lugar en donde estaba. Teníamos un país secuestrado. El problema es que celebran, que celebran ellos, que ellos en forma personal han ganado, porque el pueblo no ha ganado nada. El partido no ha ganado nada, por el contrario. Prácticamente están destruyendo la institución política que los llevó a esos puntos y creemos nosotros que en nada benefician. Ellos mismos lo han dicho. Y no es que, por ejemplo, el doctor Matthew ha sido enfático en decir que él no está ahí por el PSH. Luis Redondo abandonó a su bancada. Y así sucesivamente a Pedro Barquero ya nunca lo volvimos a ver. Entonces no ha habido, y yo incluso, que nosotros, que la abogada Maribel Espinosa y yo, su servidora, que venimos del Partido Liberal, que entramos en una alianza en ese partido. Hemos sido más fieles nosotros que venimos de otra institución que los que se supone le debían la construcción de ese proyecto político o participaron en la construcción de ese proyecto político. Así que me parece que es lamentable, pero así como en la Santa Cena estaban los que estaban llamados y no los que realmente siempre hay alguien que vende o que se comporta como Judas. Gracias, doctora Zudiapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras. Ahí lo escucharon muy bien, su opinión al respecto sobre esta cena de celebración que tuvo Luis Redondo con algunos de los ministros que eran del Partido Salvador de Honduras o se supone que son, pero no volvieron a tener contacto ni con Salvador Narrala ni con los diputados del PSH en el Congreso Nacional. Con ustedes vamos a retornar, compañeros, hasta el estudio principal. Muchas gracias, Fernando Arteaga, por este informe y a propósito de publicaciones que se hacen a través de las redes sociales vamos a mostrarles lo que acaba de tuitear a través de su cuento oficial en la plataforma Twitter la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Dice, este lunes 17 sobre seguridad alimentaria estaré disertando en la FAO en Roma. El jueves 20 en el Vaticano con el Santo Padre, el Papa Francisco y el Plan Bicentenario por la Refundación Nacional está en marcha. Me mantengo en línea permanente, dice la presidenta Xiomara Castro, por la relevancia del asunto. Recordemos que va a tener un viaje diplomático en los próximos días. Afirma ella que el próximo lunes 17 de octubre tendría una reunión sobre seguridad alimentaria disertando en la FAO, en Roma también, por supuesto, y en Italia. El mismo jueves 20 de octubre estaría en el Vaticano, específicamente con el Papa Francisco. Afirma la presidenta que el Plan Bicentenario por la Refundación Nacional está en marcha y se mantiene en línea permanente, dice la mandataria de Honduras. A continuación vamos a hacer un enlace con Giovanni Villalobos, quien ya está preparado desde los juzgados en materia de corrupción porque a petición del Ministerio Público se revocarían las medidas sustitutivas a la prisión. Eso significa que regresarían a la cárcel los implicados de Invest H en temas de corrupción. Giovanni, adelante con usted. Gracias. Buenas tardes, Darío Bonilla, como usted lo manifiesta. Y es que este día se desarrolló la audiencia ad hoc para el cambio de medidas. Resulta que la fiscalía apeló la decisión del juez de revocar la prisión preventiva y sustituirlo por medidas distintas a la prisión y hoy fue la audiencia ad hoc. Así que el señor Alex Moraes, que estaba gozando de medidas distintas a la privación, ahora volverá a la cárcel. Escuchamos a continuación a Carlos Silva. Este día el juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción ha desarrollado audiencia ad hoc para modificación de cambio de medidas en el proceso instruido para exfuncionario de Invest por la compra de mascarillas. En tal sentido, a partir de este día deberá cumplir la medida de la prisión preventiva Alex Alberto Moraes Girón, quien es acusado de fraude y de violación a los deberes de los funcionarios. El juez de letras en materia de corrupción ha tenido que emitir órdenes de captura para Carlos Luis Guevara Mondragón y Bessi Roxana Rodríguez Mendoza, ambos acusados de fraude y de violación a los deberes de los funcionarios. Órdenes de captura también para María Elena Palacios Hernández y Elena María Hernández González, ambas acusadas del delito de fraude. También se emitieron oficios a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería para evitar que estas personas puedan salir del país. En este caso, además, en la defensa del señor Alex Alberto Moraes Girón, ha sido notificada que la prisión preventiva la deberá cumplir en el primer batallón de infantería ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, y ellos, a su vez, han solicitado que se les devuelva el bien inmueble que rindieron como caución que estaba valorado en unos dos millones y medio de lempiras. En esta misma audiencia ad hoc, el juez de letras con competencia nacional en materia de corrupción ha convocado, en el caso de Alex Alberto Moraes Girón, a la audiencia preliminar para el jueves 27 de octubre a partir de las 9.30 de la mañana. En esta audiencia preliminar también comparecerá el otro imputado, el señor Marco Antonio Bográn. Esto es lo resuelto, en este caso, por el juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción. Es lo que explica Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Ya está la fecha para la audiencia preliminar en este caso y también deberá comparecer, como él lo mencionaba, el señor Marco Bográn. Con este informe totalmente en directo de los juzgados en materia de corrupción, yo retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Giovanni. Por supuesto, en 11 Noticias estaremos atentos a este próximo 27 de octubre a conocer todos los detalles de esta audiencia. Y antes de nuestra pausa, tenemos siempre excelentes recomendaciones. De nuevo, a todas las señoras que nos están viendo, les recomendamos Botánica Works Menopausia. No más días difíciles durante la menopausia. Eliminan los sopocos, sudoración excesiva y en inestabilidad emocional durante esta etapa. Por cierto, también les recordamos que el Instituto de la Propiedad tiene un periodo de amnistía. Si se venció la matrícula de tu vehículo, no te preocupes, es tiempo de amnistía. Aprovecha a pagar libre de multas y recargos hasta el 5 de febrero del 2023. Un mensaje del Instituto de la Propiedad y el Gobierno del Socialismo Democrático de la Presidenta Xiomara Castro. Y si uno de tus objetivos este año es aprender otro idioma, le recomendamos la Academia Europea. Aprovecha por tiempo limitado 50% off en cuotas y 100% off en matrícula. Aprende otro idioma en la modalidad que quieras, virtual o presencial. Habla básicamente otro idioma en tan solo 4 meses. Contáctenos a través de las redes sociales o a los siguientes números de teléfono. En San Pedro Sula al 2544-0534. En Tegucigalpa al 2262-4430. Y en La Ceiba al 2441-5040. Academia Europea, número 1 en idiomas. Nos vamos a la pausa. Al retorno tenemos más información en 11 Noticias. Emisión Meridiano. En Diusa estamos celebrando nuestro 46 aniversario y como regalo a nuestros clientes les traemos un 46% de descuento en toda la tienda. Este descuento está vigente a partir de hoy para que nuestros clientes nos visiten en nuestras 6 tiendas a nivel nacional. En San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba. Este fin de semana vamos a tener actividades y horarios extendidos. Así que invitamos a todos nuestros clientes a que nos visiten y puedan venir a aprovechar estas super ofertas que traemos para ellos. Tenemos super ofertas de aniversario en electrónica, línea blanca y camas. Y también los invitamos a hacer sus pagos en cuotas con Credi Diusa en nuestro sitio web, diusa.hn, donde hacemos envíos a todo el país. Este mes termina tu oportunidad de cambio. El 31 de octubre es la última fecha para cambiar tus placas. Saca tu cita en www.ip.gov.hn. Ve al centro de entrega más cercano y cambia tus placas. Un mensaje del Instituto de la Propiedad y el Gobierno del Socialismo Democrático de la Presidenta Xiomara Castro. Valeria, continuamos con más información. Así es, Darío. Continuamos con las informaciones. Y ahora René Amaya nos da a conocer que según el diputado del Partido Libre, Marco Girón, ha manifestado que les guste o no les guste las sedes, tienen que acogerse a las zonas y no se puede ceder un tan solo ápice del territorio nacional. René Amaya nos tiene todos los detalles. Compañero, buenas tardes. Así es, hay una iniciativa que ya se envió por parte de algunos senadores a las máximas autoridades de los Estados Unidos para ver de qué forma se puede solventar esta situación de las sedes en nuestro país. Están preocupados por las inversiones, es el argumento, pero además también aquí en Honduras ya se tomó decisión a lo interno de la Cámara Legislativa, que tiene que ver con la derogación de esta ley que creaba las sedes. Doctor Marco Luis Girón, muchos dicen, bueno, ¿y qué beneficio le han dejado al país las famosas sedes hasta el día de hoy? Bueno, queremos recordarle al pueblo hondureño de que los inversionistas extranjeros amparados en la sede se reunieron hace algunas semanas con la embajadora de los Estados Unidos y esta a su vez elevó esas inquietudes al Senado de los Estados Unidos, quien ha enviado esa nota al Departamento de Estado, para que venga acá, pues dicen ellos, a cuidar las inversiones extranjeras. Quiero decirles que aquí en Honduras las inversiones extranjeras están garantizadas por las leyes hondureñas. Lo que tienen que hacer estos reductos de sedes que quedaron, porque tampoco se les puede despachar de un solo, sino que se acojan a las leyes hondureñas. Es válido que ellos cuiden su inversión extranjera, pero es válido que nosotros los hondureños velemos por nuestro territorio, por nuestras leyes y que haya competitividad con empresas hondureñas, pero en igualdad de condiciones, no con ventajas, porque si usted le pregunta a los empresarios de nuestro país que también arriesgan su capital, al compararlo con las sedes, definitivamente es una diferencia abismal en cuanto a que las sedes no pagan impuestos y nuestros empresarios sí. Y ahí ve usted una desventaja o no hay, pues para los que invierten de nuestro país, no tienen esa ventaja de las sedes. La ley de las sedes ha sido derogada en el Congreso Nacional y no hay más atrás. Lo que hacer ellos es acogerse a las leyes hondureñas. Eso no debe de ser mayor problema para los inversionistas extranjeros. Doctor Marco Eliud Girón, diputado del Congreso Nacional. Vamos a tener más detalles en las próximas emisiones. Retornamos con ustedes, compañero. Adelante. Muchas gracias, René Amaya. Este día, pues, el ministro de Energía y también, pues, titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se encuentra de visita en Costa Rica y esto es lo que ha publicado hace algunos minutos a través de su cuenta oficial en Twitter, Eric Tejada, quien dice, pues, que en Costa Rica han firmado un importante convenio. Así es, un convenio de colaboración entre el Instituto Costarricense de Electricidad y se han tocado temas torales en los que el grupo ICE de Costa Rica va a apoyar a la ANE en la reducción de pérdidas en las líneas de transmisión, en la modernización y estudios de las centrales hidroeléctricas, acompañando, pues, la publicación con una fotografía de la firma del convenio. Esperamos que esto sea realmente de beneficio para el país y comenzar a ver esa, pues, sinergia entre ambos países en materia energética. Ahora en temas del ámbito internacional, gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana, le damos a conocer que en Colombia ya hay 33 barrios inundados, esto en Río Hach y también ya hay casas bajo el agua. Veamos este informe. Parece una historia de nunca acabar. Niños sacando agua de sus viviendas, subieron las neveras y las camas en plena madrugada para ponerlas a salvo de los daños de la inundación. Las calles intransitables por la cantidad de agua de una lluvia que apenas da tregua. Esta es la situación hoy en 33 barrios de Río Hach. Hasta los niños me tocó sacarlos de aquí porque esta casa se inunda mucho. Como puede ver, todo el patio es pura agua alcantarillada. El agua colapsó todo. Para salir a trabajar, la comunidad debía madrugar a ponerse las botas y buscar cómo llegar hasta sus empleos. ¿Hacia dónde va y cómo dejó su casa? Inundada. Para el trabajo tenemos que salir hasta con bote de caucho y salir para cambiarnos allá afuera donde estén los secos para poder llegar al trabajo. Uno de los casos más graves en Nuevo Horizonte, el barrio más afectado por las inundaciones, lo vive Don Mariano Serrano. En su casa, el agua superó el vetro de altura y ni los muros que había hecho para contenerla lo salvaron de perderlo todo. No me ha llegado nada, no ha llegado ninguna entidad a decirnos, muchachos, se les va a dar algo, todo lo que hemos perdido. En el caso mío, perdí las colchonetas, perdí los colchones, los zapatos, todo. La frustración de vivir bajo el agua mientras las casas se debilitan, la mercancía de las tiendas se pierden y las ayudas que no llegan generan mayor incertidumbre. Un mercado no va a solucionar la situación, no va a solucionar los enseres que se pierden en el agua. Eso nos dura unos cuantos días, pero el problema sigue porque las lluvias no van a cesar. Necesitamos alcantarillado fluvial. La guajira es cabeza de mapa y nosotros parecemos el patio. Por favor, son muchos años sufriendo del mismo problema. De todo este duro panorama no se salvaron ni las personas de la tercera edad, quienes entre el llanto y sus palabras nombran lo poco que les dejó la lluvia. Ahora, eso hace tiempo. ¿Qué se le ha perdido aquí con todas estas inundaciones? Ah, se me dañó la nevera. Ahí está un día, ya entro. Todo aquí en del hijo trabaja también, entonces se ha dañado. En momentos de lluvia, solo algunos sacaron sus cosas y se mudaron de las viviendas que habitaban. Al resto, les tocó quedarse en medio del agua, ante las necesidades y clamando porque en algún momento los proyectos prometidos se hagan realidad. ¡Aplausos! Tec Saco con Tecron, libera tu potencial, presenta. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta hora de las noticias vamos a informar de lo más destacado de nuestro fútbol. ¡Con Tec Saco! ¿Qué esperas? Llena el tanque con Tec Saco con Tecron y siente como el aditivo Tecron limpia tu motor desde el primer kilómetro recorrido. Acepta el reto y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Tec Saco con Tecron, libera tu potencial. Veamos la figura destacada en nuestro fútbol. ¡Michael Chirinos es el jugador Tec Saco! ¡Así es! El nacido en el reparto, el jugador del talento en el Olimpia, ha sido fundamental para el juego de Pedro Troglio. De tal manera que para que los albos pasaran a la gran final de la CONCACAF League, dio una gran asistencia para que el mango Sánchez anotara este golazo. Chiri también completó 36 pases de 40 y recorrió 14 kilómetros en el terreno de juego. Por gran desempeño, Michael Chirinos es el jugador Tec Saco. ¡Tec Saco con Tecron, libera tu potencial! ¡Presentó! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuestros compañeros en estudio, Darío y Vale. Ya se vieron los equipos que van a estar en el sorteo para los grupos de lo que será la Liga de CONCACAF en su nuevo esquema, en donde van el equipo del White Cup de Canadá, la Liga Deportiva La Juelense de Costa Rica, Alianza del Salvador, el Violet de Haití, Olimpia, Motagua, Real España, Atlas de México, Pachuca de México, bueno, está León de México, Tigres de México, por Panamá está el equipo Tauro, Los Ángeles FC, Orlando, Filadelfia y el que salga de los play-offs que tienen en la MLS o la final de lo que es la Copa de los Estados Unidos en la MLS. ¿Quiénes juegan? Maratón ante Motagua el sábado a las 3.15. Honduras, Progreso Lobos, 7.15 de la noche. Victoria, Real España, mañana 7.15, 7.30 de la noche. El domingo la Real Sociedad recibe al Vida, este juego se traspasó debido a que estaba programado para el sábado, pero la Liga no le dio la accesibilidad para que pudiera realizar el evento. Y Olimpia cierra ante el equipo de Olancho, un juego en donde entiendo vendrán muchos olanchanos, a quienes les deseamos que tengan un buen viaje a la capital y que disfruten. También Olimpia preparándose, tiene que ganar, todo lo que viene en Olimpia es ganar porque esos son objetivos y estos objetivos de equipo a Olimpia es lo que le han hecho tener éxito. Y pues ahí está, a preparar el próximo. En el fútbol no tienes que pensar o en los deportes de que de este juego al otro yo voy a estar... No, próximo juego hay que verlo cómo lo ganas. Ese es básico en lo que corresponde. Así que se prepara a Olimpia para partido de Liga. El domingo va a recibir a los olanchanos acá en este escenario. El equipo Maratón ya dio los precios para el juego ante Motagua. Juegan mañana a las 3.15 del mediodía en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula. Maratón ya emitió su boletería. Cien lempiras, no están en los cuernos de la luna y se puede ir al estadio a pasarla bien. Así que el equipo sanpedrano llevando ese ritmo, tratando de llegar a tiempo y a punto para ese partido. Ante Motagua, clave juego. Es un partido clave ante Motagua. Maratón no ha tenido la regularidad ni está en donde los dirigentes lo idearon para el inicio de este año. Están liderando el campeonato y van ante el Motagua que llega de líder. Y bueno, es el líder y aun cuando lo hayan sacado o se perdió en la ronda de semifinales en CONCACAF, eso no le quita méritos a Motagua. Victoria en la ciudad Puerto de la Ceiba va a recibir al Real España. Este es un juego fuerte y difícil. Victoria mantiene un ritmo. A veces pierde, pero el Real España es de mucho respeto. La realidad es diferente en el cual ya se hizo encafé en los fallos. Y entonces tratar de revertir esto. Sabemos que ha sido difícil para nosotros, para nuestros familiares. Y bueno, esperemos darle esa alegría a este fin de semana. Bueno, ahí está sencillamente Victoria ante el Real España. Un juegazo también en la Ceiba. El España no puede perder. España tiene que salir a ganar. El partido pasa a las 3 de la tarde en la Ceiba. Ronis Martínez pone la gente de la Real Sociedad y el guliteña. El Vida llega a este juego en un momento incómodo. El Vida viene de destituir a su técnico a media semana. Y su presidente habla de esta toma de decisiones. Que es muy de él, porque también además de presidente dueño. En el torneo venimos sufriendo lo mismo. Venimos pasando que en la segunda vuelta caemos, no sé si en conformismo. No hay errores internos por ahí. Es claro, los entrenadores dependen de resultados. Yo como máxima autoridad del club, tengo que tomar decisiones. La salida del profe Mira no es una de las decisiones más fáciles para tomar para mí. Por lo que tenemos una relación como amigos. Pero esto es fútbol. Y al final nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Junior, como nuevo entrenador, que asume todas las responsabilidades. Sabe que esto va en base de resultados. Por ahí le brindaremos todo el apoyo total. Pero el skin tiene que brindar las respuestas dentro del campo. Entiendo que estaban negociando con Nassar, con el doctor Salomón Nassar. Pero hasta ahora como que no han llegado a ningún acuerdo. Porque no se han emitido situaciones. Así que va a dirigir Junior y Zaguirre estos juegos. En cuanto a Honduras Progreso, su técnico ha dicho. Va contra los lobos de la UPN. Ya si no gano, yo me voy. Yo me voy si no gano. Bueno, este resto va a ser para todo lo que le viene del campeonato. Don John Jairo López. Es el técnico del equipo de la Real Sociedad. Y es un dueño que ha tenido de un colombiano que dirige el equipo Progreso. Uno como entrenador debe ser coherente y justo y sensato. Y si las cosas no se dan, pues hombre, creo que lo más fácil y lo más sabio es que venga otro. Y que de pronto le dé un aire a los jugadores. Que de pronto ya uno, el desgaste de haber estado tanto tiempo acá, pues eso genera incertidumbre. Y bueno, si no se da, pues hombre, no necesitan ni siquiera hablar conmigo. Yo soy el primero que quiero le mover para esta institución por la gente que me trajo. Por Elías Názar, el presidente, que siempre ha apostado por mí. Creo en los jugadores, creo en el trabajo. Y sé que vamos a salir de este bache. Pero si llegara a pasar, hombre, yo sería el primero en dar un paso al costado. Porque, pues hombre, no me voy a aferrar a algo que de pronto no le puedo dar la vuelta. Y que seguramente hoy hay otra persona con nuevo aire, con mucho más fuerza de lo que de pronto se está generando ahora. Y dar un paso al costado y que venga otro y sume lo que yo no estoy sumando. Rommel Kioto conquista la MVP de la temporada con el Montreal. El delantero hondureño Rommel Kioto fue elegido el mejor jugador del Montreal en la temporada 2022. Esta es la segunda temporada consecutiva que el romántico es elegido con el máximo galardón institucional con el torneo de la Major League Soccer. Kioto ha anotado 16 goles y repartió 6 asistencias en las vueltas regulares, conquistando la mejor campaña con los colores del Montreal. Equipo al que llegó en el 2020. Asimismo, el conjunto canadiense avanzó en la ronda de los playoffs, donde buscará dar el batacazo conquistando el título más importante de la MLS. Las redes sociales del Montreal compartieron la victoria del delantero y capitán de la selección de Honduras. El jugador más valioso del 2022, Rommel Kioto. Rommel Kioto ha ganado el premio MVP 2022 del club. Kioto compitió junto a Milay Lovic y Víctor Guanyama. Pero el jugador Catracho fue el más votado en la página oficial del Montreal. El domingo 16 de octubre, el Montreal recibe a la Orlando City en el duelo a muerte súbita por el boleto a la siguiente etapa de los playoffs de la MLS. Para Deportes TV11, Ronald Zelaya. Bueno, gracias Ronald y ya en la ciudad de San Pedro Sula se está desarrollando un seminario que patrocina FIFA y la Federación de Fútbol de Honduras para lo que es un sistema administrativo. Tratar de mejorar el deporte en cuanto a instalaciones, en cuanto a administración, en cuanto a logística, que es muy necesario. Siempre vamos en el último momento a ver si tenés visa o no tenés visa, cosas elementales en el manejo del fútbol. Y la Federación de Fútbol Internacional Asociado FIFA ha llevado este seminario que es precisamente un seminario para directores de desarrollo del fútbol. Lo más importante a esta hora del mediodía, por la noche le tendré más detalles. Darío y Vale vuelvo con ustedes. A ustedes, televidentes, siempre es un placer platicar de los deportes. Gracias, Gallo, por este informe de los deportes y con estas informaciones finalizamos esta emisión de 11 Noticias. Esperamos que haya quedado bien informado. La invitación, como siempre, para que no se pierda 11 Noticias, emisión Vespertino a las 5 de la tarde, siempre por Canal 11. Que estén bien. Gracias por ver el video.